saludos a todos ustedes mis amigos que me ven que me siguen por este canal de oscar stalin estamos nuevamente por acá con este proyecto que bueno que en otro vídeo el vídeo anterior el que subí por ahí bueno si no lo subido pues voy a ver cómo le hago voy a editar esta onda pero es sobre la el cambio de este es una una unibox verdad una unibox que que la onda es que yo le quiero poner este puente gibraltar este ivan es gibraltar de los 70 años 70 y la onda es que por qué porque sí porque quiero por eso y además porque lo que es un puente bastante bueno yo tengo la otra guitarra la que la que fue que conseguí que es diseñada bueno no diseñada pero hecha como costum a la onda de curcumin verdad como ustedes ya saben una que tengo por ahí y la cosa es de que esa guitarra está bien buena para bueno para 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 tocar porque el puente este le ayuda mucho ahora esta cuestión de acá pues el puente que el original tiene es como una plaquita de metal por acá con dos tornillos en el centro que tienen como dos polos se le puede decir o dos palitos en donde donde se pone están unas como tipo perillas que giran para que haga que haga que el puente suba y de los dos lados que suba verdad porque es un puente así tipo que sólo se coloca yo le había puesto uno tipo les pol pero yo quiero poner este pero qué es lo que pasa que miren no hay agujeros entonces dios bueno no quería hacer eso pero hay que a veces uno hacer cosas tontas para aprender soy travieso ustedes saben y bueno la onda aquí que quiero estar seguro de los agujeritos que voy a hacerle a esta onda acá lo voy a tener que hacer porque no hay de otra y quiero estar seguro de esta cuestión voy a tener que marcar esta cuestión para qué no me equivoque pero un marcador por acá por lo menos para así tener una idea de dónde poder porque que hay una unas tipos unos o unos señales aquí unos agujeritos no sé no agujeritos pero es como es como un poco lo que la marca de los del otro puente a ver bueno primero dios qué cosa qué cosa es la que hago pero de todas formas pues sí que me voy a quedar callado pues tengo que me voy a quedar un poco callado ustedes están viendo ahí como que yo voy a hacer verdad testigos de esta onda qué cosa es la que me voy a quedar un poco callado ustedes están viendo ahí como que yo voy a hacer verdad y sí bien ya le marqué y ahora ni modo voy a tener que hacer esta cuestión ahí vamos Híjole, como que me No sé si me arrepiento Voy a arrepiar bien esta cuestión aquí, vamos A ver, por lo menos quiero Bueno No quiero atravesar Porque ustedes saben que esta guitarra Es bien Pero ahí está Por lo menos lo que es la medida De De ¿Cómo se llama esta cuestión? Del tornillo este, está quedando bastante Bien Quiero verificar Más o menos por donde tiene Hasta donde tiene que entrar esta cuestión Y está quedando bastante bien Miren, el agujerito está bastante bien hecho Y la idea es que quede Este puente Porque si, este puente es bastante bueno Y si, tengo que Permítan Tengo que, este Se me olvidó lo que iba a decir Permítanme Permítanme La cuestión de las cuerdas Más o menos a nivel Pero bueno Estamos por acá Ya con el otro Después voy a tener que estar Como viendo La profundidad También de esta cuestión Se ve bastante bien Realmente Un poquito más Tal vez Por acá Sí Porque Tengo que Seguimos con esta onda acá, al principio me estaba asustando ya un poco la verdad, porque tuve que poner pausa acá para poder ver esta cuestión por aquí. La idea es que vaya más o menos quedando así, pero tengo que verificar también lo que es la profundidad de esta onda, va a quedar bastante bien. Un poquito aquí, necesito abrir un poquito más esto, vamos a poner un lado por aquí. No, 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 no. Lo que necesito, lo que estoy haciendo acá es viendo la profundidad de esta cosa, porque tengo que dejarla a un nivel que pues... o sea, más o menos aquí para tener una idea, una cuestión así más o menos para tener una idea de cómo va, cómo puede ir quedando. La idea es que quede por acá, pero tengo que verificar también lo que es el grosor de esta cosa. Y para eso tendría que tener de referencia la otra Univox que tengo por ahí, que ya la voy a sacar para que para que podamos ver cómo va. Esta es la otra Univox, la que tengo modificada también como la onda de Curve. Bueno, si pueden ver ustedes el puente, está bien al ras, está bien bajito. Pero para esa cuestión, o sea, les voy a enseñar la otra. Esta va quedando bien, como ustedes pueden ver acá. La única cosa es que... Es que ha entrado esta cosa de acá, ¿verdad? Pero tengo que abrirle un poquito más esto para que pueda entrar esta pieza también ancha. Así que bueno, van a estar experimentando acá. Después de eso tengo que ponerle... Tengo que buscar otra pieza así como que sea esta cosa, ¿verdad? Para que no esté el contacto con el metal y la madera. Pero eso después lo hago. Solo estoy verificando aquí cómo poder hacer con esta onda. Bueno, pongo esto por acá y seguimos. Pues aquí estamos con esta onda. Seguimos, quiero enseñarles. Aquí realmente esto va quedando bien. Lo único que estoy analizando por acá es... Porque miren, va quedando bien, sí, ¿verdad? Lo que estoy analizando por acá es que estos polos, estos tornillos, los originales que vienen con ese puente, son muy grandes. Y no puedo seguir taladrando porque entonces voy a traspasar acá la madera. Entonces lo que voy a tener que hacer es ir a una ferretería. No hay de otra. Y conseguir unos que sean más o menos así, pero un poco más cortos. O que no... O sea, que no tenga... A lo que me refiero, que no tenga esta pancita acá. Porque esta pancita, esta parte de acá ancha, hace de que... Bueno, que quede así. Para hacer más claro. Como ustedes pueden ver ahí. Miren que quede así, salido. ¿Lo pueden ver? No sé si lo pongo a este lado. Ahí está. Queda salido. Y para poder meter eso, tendría que hacer el agujero más ancho. Aunque sea la mitad y más adentro. Cosa que no se puede porque la madera es delgada, ¿eh? Por lo demás, en sí, está bastante bien este puente. No había otra manera de poder ponerlo. Tenía que... Pues sí, tenía que perforar acá la madera para poder hacer esta cuestión. A ver, así está. Entonces, esto va acá, ¿verdad? Y ahí está. Esta cuestión ahí va. Pero no entra la otra parte. Así que va bien la cosa. Voy a tener que hacer eso. De otra manera, pues, me la voy a ingeniar. Pero de todas formas, les voy a enseñar a ustedes cómo va quedando esta cuestión. Me gustaría que fuera claro la parte original esta. Pero a veces creo que lo más... Idóneo sería... Sería eso, ¿verdad? Eh... Si no... Esto... A ver... Si, si no, si no, voy a ver cómo consigo alguna parte similar a esta. Eso es lo que tengo que hacer. Por último, si no se puede... Me la voy a ingeniar. Por lo menos aquí está, esta cuestión aquí va ya. Llega hasta bajito. Pero... El temor mío es como... Como ya les dije. El temor mío es que... Eh... Que por estar talagrando vaya... A quedar... Mal... La... La onda. Y ahí está, miren. Eh... Ya como estas cosas están bien puestas, el puente ahí queda. Y... Y... Ya pues... Quedaría... Quedaría de lujo. Ya quedaría como ya les enseñé la otra guitarra. Quedaría como... Como esta así. El mismo puente, el mismo tipo de guitarra así. Y quedaría muy bien como ustedes pueden ver. Y le da una... Una... Eh... Estabilidad a la... Espérame, voy a sentar por acá. A la... A la hora de tocar. Que es bastante... Bastante bien, la verdad. A ver... Me gusta, me gusta este y me gusta este tipo de puente. Así que... Por esa razón yo quiero... Ponerle esta cuestión acá, pero... Vamos a ver como le hago al rato. Lo que tengo que hacer es... Eh... Posiblemente quitar este para poder ver como... Como va. Pero vamos a ver. Eso lo vamos a dejar... Eh... Para otro momento porque... El video se está haciendo largo. Creo que voy a hacerlo de varias partes porque no hay de otra. Para poder... Hacer que... Hasta que termine. Así que seguimos con este video. ¡Feliz! 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 Gracias.